Verás que los colores son mucho más brillantes Vieras con otros ojos la magia en todas partes Arriba y adelante, según los horizontes Si el sol también renace, renacerá a los hombres Cambiar el mundo empieza por ti Si se renueva la esperanza Si te convences que se puede cambiar Si quiero ser un nuevo Empiezo yo primero Le leo una alabanza hacia la humanidad Bueno, volvemos para el tercer y último bloque de Hablemos de Cooperativa Una empresa que todos debemos conocer ¿Qué hora tenemos, colega? Son las 8 horas 44 minutos Y estamos por la 98.1 FM La nueva, la nueva forma de hacer radio Rapidito nuestras vías de comunicación Nuestra vías de comunicación, línea directa a la radio 444-0293 Mensaje de texto y whatsapp 3704-5574-37 Salimos en vivo a través de www.radiofmlanueva.com.ar Y nuestro fanpage en Facebook FM 98.1 La Nueva Le das un clic en Radio en Vivo y nos escuchas en alta definición En Twitter Arroba FM La Nueva 98.1 O Descargate nuestra aplicación desde tu Play Store de tu Android FM La Nueva 98.1 Y no llevas vallas donde vallas sin interrupciones El de nuestra cooperativa 4451-883 El teléfono El celular 3704-2862-98 Nuestro correo electrónico Técnico Arroba Yajob.com.ar Y también en las redes sociales En el Facebook Con Técnico Cooperativa Técnico Educación Y con Raúl Alejandro Rodríguez Quien es nuestro vocero y periodista del diario Opinión ¿Por qué constituimos una cooperativa? Porque existe una real necesidad ¿De quiénes? De sus miembros Nos dice, nos enseña por la ver que Hay formas de constituir una cooperativa Aquella en que sus asociados Sus futuros asociados Sus futuros presentes fundadores Iniciadores Lo hacen Para que esa debilidad individual que tienen Se fortalezca y crezca una unión Que va a ser suplantada, por supuesto Por la cooperación Esa debilidad individual Va a ser suplantada por la cooperación La unión hace la fuerza Pero también tenemos otra forma de constituir Que es a través de una imposición Una constitución obligatoria Que puede ser a través de imposiciones Que vienen de una política en la materia Ese tipo de cooperativas Que se hacen por imposición O por mandato político Con el fin de hacer creer Que con eso se va a disminuir La tasa de desempleo Y se va a combatir la marginalidad No tiene futuro A la larga Se va a En un plazo medio Se va a dejar sin efecto Van a sucumbir ¿Por qué? Porque no hay Convicción Ni hay necesidad De esos miembros También está Otra parte Que constituyen cooperativas Con el objetivo De evadir impuestos ¿Y qué pasa? En ambas situaciones Sus matices que puedan darse Hay una desvirtuación De lo que son las cooperativas Una total desvirtuación Y eso no va a ir lejos Como ya les digo Pero lo grave no está En que van a fracasar Como una empresa El daño que hacen Es de origen ideológico Es un daño social ¿Por qué? Porque ¿Qué es lo primero que van a decir? Las cooperativas fracasaron No Las cooperativas como tal No fracasan Lo que fracasan Son los hombres Que no modifican Su lógica de razonamiento Y no adecuan A un tipo de organización Como son las cooperativas Razones personales Colegas Anoche Salí de mi casa A altas horas de la noche Valga la redundancia Y justamente me he encontrado Con un trabajador De las cooperativas tuteladas Bueno Para relajarse un poco De la situación personal Que no viene al caso Para relajarse un poco De la situación personal Crucé un par de palabras con él Porque Están las refacciones Y las calles están cortadas Entonces tuve que desviar Y para relajarme un poco Entonces agarré Y dialogué con él Y le indagué brevemente O sea Para no profundizar Porque indudablemente Nosotros ya sabemos la situación Y en este caso Él siguió corroborando La situación Total Totalmente De lo que nosotros decimos De vulnerabilidad En cuanto a la forma De trabajo Ellos trabajan sin Las correspondientes Protecciones Que requiere En este caso Era de barrido Y limpieza De calles Que están Prestando servicio Me comentó El sueldo magro Que en realidad No es sueldo Es salario Porque Si hablamos Nosotros estamos hablando De un anticipo Del retorno Que tiene que ver Porque es una cooperativa De trabajo Y todo eso Sustenta Lo que estás diciendo Y también Convengamos Que es Profundamente El aspecto ideológico Le fui indagando Indudablemente Que ellos Se notaba Que tienen miedo Se nota el miedo Que tienen En sus declaraciones Como que Tratando de evadir Ciertas Respuestas Que nosotros Indudablemente Ya lo sabemos Y allí Está plasmada Efectivamente Lo que En el aspecto ideológico Estamos comentando En nuestra audiencia Es decir Donde se desvirtúa Lo que es El sistema cooperativo Lo que son Las cooperativas Como empresa Y esto es Lo que nosotros Venimos Luchando Y venimos hablando Y venimos enseñando Venimos compartiendo Saberes Conocimientos Con nuestra audiencia Así es Colegas Entonces Hemos hecho Nuestra primera Introducción Sobre este tema De la constitución De cooperativas Bueno Estamos llegando En la última parte De nuestra programación Y Como Hemos iniciado La semana pasada Lo que se denomina El pase Le vamos a Invitar A nuestros compañeros Que tienen que venir Para el próximo Lo que El permitido La próxima programación El permitido El fin de semana Acá llega Guille Llega Carla Carla se va a sentar Acá al lado De mi colega Después se va a sentar Guille Así que estamos Haciendo todo en vivo Donde vamos a compartir El pase Del permitido Del fin de semana Pasa Carla Ahí se sienta Guille Así es que le damos Los micrófonos Muy buenos días Muy buenos días Guillermo Te quedas un poquito Más acá Así salimos todos También Perfecto Ahí sí Hola Carla Buenos días Como amanecieron Nosotros venimos A hacer un poco De guión Sí Bastante Bastante ¿Cómo están? ¿Qué tal de su semana? Fue todo muy bien Muy bien La expectativa Vino muy hermosa Le recomiendo A Carla Ya el saquito Entonces Le queda muy bien El rosa Ah bueno Te queda hermoso El rosa ¿Qué van a hacer Para este fin de semana? ¿Qué permitido Se van a ver? Vamos a escuchar El programa De nuestra casa Ah bien Aplauso chicos Aplauso Eso debe ser Un adolescente fiel Boca, River Partido ¿Nada? Algún Fernet Alguna cervecita Alguna picada Rosa, tal colega Todavía no empezó La vereda electoral Así que tienen que aprovechar Que vaya a cocinar No, yo tengo que Indudablemente Que en este caso El fin de semana Soy un poco futbolero Diría Así que Pero recién Yo tengo que trasnochar Porque mi equipo juega recién Al domingo A las 21.30 Ah, bien Así que bueno Se imaginarán El único ¿Quién juega? El único El tercer grande Juega recién el domingo Así que eso Vamos al permitido Pero Salir Puede también hacer trabajo Es decir Nosotros tenemos que Estudiar Estamos haciendo un curso Que tenemos Responsabilidad Que tenemos que hacerlo Bueno Escuche Carla Siga sus pasos No, nosotros aprovechamos Para profundizar más En el tema cooperativo Porque realmente Hay una gran necesidad De que el pueblo Conozca lo que es el cooperativismo Y de que podamos Construir juntos Una sociedad más sana Más en estos tiempos políticos Porque está enfermo Nuestra sociedad Hay mucho miedo Mucho miedo En todos los sectores Los empleados públicos Están siendo amenazados No quieren hablar No quieren moverse Es que toda la Argentina Está enfocados en este balotaje En todo lo que ello Como si esto Estaría resolviendo Nuestros problemas De trabajadores Y no eso Si no lo van Nos olvidamos De la otra lucha Para quizás pensar En más Enfocarnos en el balotaje Y bueno Colegas Compañeros Les entregamos El programa Estamos terminando El licenciado José Yo les mando Un fuerte abrazo Cooperativo A todos ustedes Muchas gracias Y nos estaremos Encontrando el sábado Dale Gracias Hasta luego Empiezo por ti Para cambiar Empiezo por mí Para cambiar Tu Empiezo por ti Puedes cambiar El mundo Puedes cambiar Tu Mundo Empiezo por ti Peña